Al que me ciñe de poder El alabaré, solo a él, solo a él le exaltaré Le pisará, le pisará de alabanza en la congregación Cantaré, le alabaré, tu nombre Señor Le pisará, le pisará de alabanza en la congregación Cantaré, le alabaré, tu nombre Señor Al que me ciñe de poder Al que mi victoria es, solo a él, solo a él le alabaré Solo a él, solo a él le exaltaré Al que me ciñe del poder Al que mi victoria es, solo a él, solo a él le alabaré Solo a él, solo a él le exaltaré De ti será, de ti será mi alabanza en la congregación Cantaré, le alabaré, tu nombre Señor De ti será mi alabanza en la congregación Cantaré, le alabaré, tu nombre Señor Tu nombre, tu nombre Señor Toda la alabanza sea para nuestro Dios